y crack en citas crack en lazos crack en huevos crack en the galaxy con vosotros porque no retransmitió el jueves porque teniendo los de garganta así como mí mis ganas de jugar impresionante es deciros de todas formas no sois conscientes porque ese like es esa es ese botoncito esa mano arriba de los cojones es ese compartir con los demás que es que es como muy no sé de hermanos no todo eso es necesario porque ya me dejó los huevos y la garganta y la garganta gracias anselmo ya entras otra vez sin darte pie no sé por qué lo haces porque soy así es que te quiero vete a tomar por culo coño joder crack es os quiero todavía tengo tocada no creéis está tan desconectado que ahora mismo es que cojo el mando y digo pero esto que pero esto esto sirve que el hombre que no está tan desconectado no va por culo venga y dándole like y suscribiros al puto canal esto de los cojones que es maravilloso y me quiero ir a miami ya vacas cais vacas cais a casa cais qué te ríes tienes que salir más conocer más gente ver más mundo conocer más personas cogerte un sida por ahí un herpes vaginal de un herpes un tinderazo que le llamo yo voy a coger un herpes cariño pues muy bien vamos a ver si le damos no irás a poner otra la intro que sí coño venga que disfruten la intro voy a voy a tratar de arla venga todo este amigo que moran de leyenda todos ustedes y el morante con unos cojonados no sé por qué viene lo de los cojonados no se me ha salido me acabo de dar cuenta veas que este suspiro me llega y guillermo yo quiero decir bueno perdón que salude qué pasa que os dais pie todos esto que es esto que es por favor profesor no yo yo lo único que hay que decir es que me encanta la sintonía me encanta estar contigo y nos gusta guillermo es que la verdad que nos pones cachondones pero por qué decirlo de cachondones yo no lo entiendo yo me pongo cachondo contigo me llevas a beber momento que esto no está patrocinado perdón eso que es de soja que no se vea la marca coño en francesa tú que dices hombre que has visto mal que no seguro que sí porque tiene muchos amigos en el mundo déjame déjame vivir cracks progreso multivarada este es coño un 16 de enero ahí pero jugamos a esto desde tiempos inmemoriales ya sonata la peña porque estoy que me la pela todo casi un momento momento que bajó el volumen de esta mierda de móvil porque dice que todo es una mierda es una broma hombre joder ah bueno bueno bandit porque porque estás tan emocionado yo siempre que entramos en directo estoy emocionado guillermo porque que me gusta no me gusta el contacto con nuestros suscriptores y con esa banda de mamonazo no que que dejan su like porque le llaman mamonazos no sé así un poco psycho no es el mal aquí va a haber va a haber un dar un choque un choque de de hostias a ver dejadme que ponga el directo coño esto así estaba de ver amor y youtube web está en directo y lleno de asiento y luego a mucho hombre me voy a sobreponer qué es eso con las vías por cierto yo ahora que a gusto de los locos vosotros como sonáis los mocazos o sea esto hacerle para afuera pero luego todo queda ahí no yo siempre tenido esa gran duda porque yo siempre digo con mucho cuidado cuidado y tal lo que habría que hacer es meterse un dedito en la fosa nasal joder qué asco ahora esto hacer así como voy a hacer en plan bréndola no pero esto de pero es que no sé si no sé yo 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 no sé habrá que tendrán que inventar unos palitos para dejarlo cosas mías que me inventa lo que inventa lo que ya está reinventado que hoy ya no sé dejan de vivir céntrate del guillermo guille benjamil benjamil donde está me quito a mí cabrones no estoy que te pasa que no momento coño a ver no voy a empezar yo sin eso en eso donde estás aquí os juro que me iba a levantar no puedo dar yo sin mí tu timbre citó eso mi timbre citó benjamín canario eres un crack you were the first y armar por el slama kraken que me habéis escrito tanto estoy aquí echando para atrás pero porque escribís tanto toda la vez bueno carmencita ahí estamos carmen hola hola carmen hola benjamín aquí además os saludáis entre todos dejadme algo a mí coño dejando que salude de tonic que pasa familia como es tanto que ganas de directazo está empezando guille que hay ganas momentito no me presiones joder mientras leo mientras león es a ser tiago se ha sujeto al canal estado por ti tiago que ostia me da como te lesiones no juegas no pasa nada esto que es una mierda de usb por culo en ya propicias noches coño que la gente dice propiedad que no noches noches en ya y hayas en claro estáis ahí juntitos claro aparecéis no aparecéis que ahora vais por pares cabrones el mejor actor que pacha y termina esta lágrima que pasamos y los cojones y decir va por ti pero no está para la marca es de que bajas a chines pero el tc su es verdad y así a juan juan en crack agüita de mar ahí estamos benjamín llévanos llévanos venga pero vamos a ver la tabla la clasificación jamín esa invitación para cuántos somos 13 20 los que seamos haya canarias todos tocando los huevos al sol qué bonito con el moho picón eso para los huevillos y qué bonito es el mar sí 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 ya parecía es un parrín así ya yo con los gallos son los mocos los así no sabíamos bien porque medio de la ciudad de santa de josé bris que dice no se levanta aguantaba manen y activamente hay así llevamos liados claros y claro mediación operada de manovete de mojo y un clipe de cesa apunt no sé no sé tengo que darle menos caña si tenemos tiempo en la tabla estamos segundos estamos segundos y además con el atlético te recuerdo el derbi es verdad colega si te venimos del derbi es lo que te iba a decir que venimos desde el jefe y el barcelona acelerando bueno la real que te digan ha perdido el eibar en fin el alavés los puntos de champiñón están muy ruidos y aquí estamos con alavés o sea que hoy nos ponemos las pilitas hoy nos ponemos las pilitas jugamos de rojito jugamos de rojito porque me gusta porque yo me digo porque el mando mío y porque me he lanzado y que viene lanzado nos gustas te queremos calla coño deja de darme la barrila donde estás juniors juniors seguro que si hambre que sí que nada para el agua y es mierda pero nos vale por cierto keylor navas bale fuera confirmado y pues va que está ahí no y el poco y el mape y el pop y el chupe y el chip pero aquí seguimos con estos formaciones ahí estamos contención tácticas defensivo pero fuerte dejadme que respira subimos posesión subimos y subimos me sube mucho su volcada la gana al mando es mío no me extraña que te quedes sin voz jefe es normal ahí estamos hombres y está nuestro presidente brasileño grande idea brasil grande idea brasil de nuevo de nuevo en portugués de nuevo en portugués estoy obligado de hablar en portugués nosotros amamos portugal no qué bonito esto mira es como el escudo de brasil lo mismo lo mismo lo mismo es que de verdad vamos a darle que no soy ningún himno que nos que nos panean hijos de puta del mal vamos a darle caña ahí arriba ahí está mutantes punto online el instagram jode que no sube que si es que las redes sociales esto de una mafia tío sense mafia que pasa crack qué bonito ahora veis que entrar madrid octava jornada de liga y zarroza ahí estamos con los comentarios de la guillermo morante que es el mejor no estos dos estos hay pagados para libres 35 y que si jefe es un duelo intone duelo intenso efectivamente 20 goles marcados somos los mejores en la liga santantera ya sabéis que juego con el madrid por qué por qué es una cuestión familiar por qué me gusta y porque ahora y me emociono nunca modric el aguilucho es un gato coño ahí estamos como tornude se mata y no digas tonterías qué bonitos estos planos son son bonitos y vamos a hacer que ahí que vas a poner de instrucciones jefe ofensivas presión pues no lo sé macho hay dos no es el mejor ya lo sé a libertad dulce mike a cumplan mengu hostia la próxima tío momentito vamos al área pegarse a la banda no atacante adicional me parece bien ya con el alares y que estos pegan esto pegan fuerte pero de momento no sabemos y hay que centrarse hoy porque la champions no me hables de la champions que es un drama se va a ver pero qué haces bale madre mía lo que hace lo que hace este hombre a veces es impresionante es impresionante de un lanche y si no llega como que no llega a vos junior ha salido ha salido aún sus muertos yo esté bendiga alex que pasa crea quien sigan todos de uno en uno me hacéis sufrir venga a dar el balón de la puta vez coño estamos esperando habrá cenado escenado pero vamos corriendo junior que toca dar y carvajal rafa barán nadie tiene casemiro que no sabemos qué hace ahí los huevos tony cross que se la va a pasar marcelo ahora ahora para que se va a vivir a mí no me lo he terminado para joder gareth a ver repliegue vascular vamos a ver tenemos que intentar reorganizar nos ganas tenía de jugar en 6 box one x 4k que no puedo disfrutar porque no tengo dinero para comprarme un monitor 4k una capturadora 4k que por cierto he visto una que no está mal de precio son complicadas no para que trabajen en mac te lo digo yo vamos gareth para gareth no sé si existe que subas un poquito las líneas se va a marcelo joder que inútil pero el gareth que le pasa a ti está 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 enamorado jefe está gilipollas o bien se puede invitar el panse de por favor guille roba los balones incluso sin mirar no sé vámonos hostia no se ha ido de milagro me ha hecho a benzema una falta ha hecho una obstrucción clarísima como cuando se te obstruye el colon el recto yo que sé la cañería esas obstrucciones de dios con perdón en amo al centro no hay fuera de juego va a marcar el junior tío es que es malo no sé por qué la línea jefe últimamente no está dando ni una no sé tío amos modric echando mal que estos no tocan se va se va junior amos junior coño coño que no corre ti rino nori qué bonito tu comentario que le ha pasado cari mención a que dice gente pero si eso no es una falta hambre voy a llorar voy a llorar agua en la leche oye que alguien me traduca lo que dice el brasileño a decir alguna apoyada hay que manejarlo lo típico que te ponen amo brasileño pues el tío de jerez con un google trailer to no te quiero dar ideas de otras formas también no digo qué los que traigan con los idiomas les sigo la gracia una vez y luego ya nada hace bien arreglar hasta cuidado atención al primero joder qué gato madre mía y que sin reino lloran yo soy de todos los equipos tía y no me debe a ser de maripo que las aves tradicionalmente familiarmente hemos visto los partidos madrid bram el fútbol no te decir que me la pela hasta se fuera juego gilipollas joder que inútil en fin pero cómo se puede estar ahí todo el rato eso digo yo yo sigo leyendo a ver cuidado no depende miro miro aquí dos chatings los chats maravillosos inteligentes tocando pero a tu momento marcelo vete tu macho imposible en los que oscual gárez gárez que se ha hecho un túnel a sí mismo yo 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 como va a echar h jefe en cabo en sus muertos por el centro guillén madre mía que poste yo cambié a la banda jefe espérate que es que ni el cross me toca el balón mientras no te toquen los huevos y el tío que pasa son muy malos que estás a 50 cosas como junio corre pasamos a ofensiva crack es que pasar a otra ofensiva joven no pegar un paso bueno puto mierda de gente por arriba vámonos muy buena jefe no hay fuera de juego karim benzema al remate ya junio junio el macho le ponemos un arco iris y no mete una puta mierda resetear la cámara vemos la repetición se ha ido a tomar por el puto culo que es que es que es sí sí con carita con carita va a recetar cámara y micro proyectos ya está que no me fío decía pero se ve este retaldo hay que meter ya yo creo que están muy flojitos ellos tal que el oro que es lo que sale que no sale estás en ofensiva y hiermo nunca me llama guillermo si esto es como las madres cuando te llaman por tu verdadero nombre no por el diminutivo dices algo malo hecho yo no he hecho nada malo chaval tú eres el jefe eso va a empezar atención no pestañeis joder mierda mierda para ellos y adicto con este contra la que que son dos para ocho que es una broma y que no sube nadie ya lo sé macho yo lo intento anselmo 23 jefe 24 ya casi juniors que lo mismo está a la izquierda que la derecha primero joder de verdad es increíble a ver centrémonos en 6 por ciento de nada cuenta tía que estas cuatro días sin emitir y no crees que se suscribe nadie en youtube el algoritmo dice que emita hasta los días sí claro cuidado de macho joven macho joven macho tony cross cross está dormido veo que va a ser uno de los candidatos al cambio no nos ha estudiado achando que pasado ahora luego falta para el juego de coño a la mierda y usted se pasa a trajen como estás aquí estamos tío y sacamos a recibir marcelo y cambiando de banda lo que voy a hacer lo dicen no lo anuncio con antelación es muy bien pues te voy a anunciar con antelación de la manda toma por culo perdón perdón ahora antes de que haga algo ya va a anunciar vaya plan vámonos marcelo está empanal gález pero empanadísimo o sea no crees que estoy tan empanado cubriendo poniendo el pase esa bandita nos dejó un fuera juego como como ha hecho buena jefe junior que lo mismo está arriba que está abajo de marcelo recibe eso por ciento anselmo oye que no se nos vaya la pinza con el reloj no te preocupes jefe menos no están fuera de juego creo que no juniors arriba vamos como juniors coño por el centro centro por el centro por el centro de dar una hostia y a alguien que no corren que no corren que no corren que no está hostia la máquina tío cuando estás corriendo con uno que no está cerca al balón le cansa de repente bonita esa fíjate fíjate cómo ganamos marcelo marcelo va a subir como un crack como un lion ese pelo al viento que vámonos joder vamos coño a volver a lanzar este hombre fijaos bueno como sea el junior se va a tomar por culo pero ya tirando que gerundio de mierda de tiros impresionante jeanfranco estás viendo un drama contra las aves habría que ponerse ya primero sí porque la liga no sé por qué me da a mí que se va se va a complicar jefe y de momento dime banda joder yo te diría que la derecha seguro con pase alto no pega una macho voy a cuidar y que sí carmen los comentarios ya en español no ya lo siento mucho pero no no lo leo el día dado a marcela debajo voices no en verdad el canal que tenga el español y ahora voy a cambiar tío entre técnicas y unión que va a centrar por la banda si llega que lerdo tío es increíble reino que te pierdes que te pierdes los canarios son de sangre caliente efectivamente pero por qué por qué por qué vamos a ver esa pelota ya que hablamos de pelotas no hay nada cambiando de banda pero no lo digas antes de que lo haga que apoyo perdón marcelo que se va y este que se la ve aunque se la ve no que es que es el ave franco ya has dejado tu like que crack amonestación no sé quién es este la tarjeta no he visto jefe pero minuto 41 yo no veo nada yo tampoco ya somos dos hombres y esos likes siempre pero aquí es el avado en ella hombre tenía que descanse si sigues ahí mientras vemos esta cámara aquí tan bonita juárez que no lo he dicho hola que va a hacer va que no que no que no para andrón brillo como nos gusta todo ese día o sería vamos vas a colgar no voy a colgar vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pena qué pena es una lástima qué puto gato colega es un gatillo es un gato este tío aquí me recuerda este portero seguro que le sacas un parecido si lo tengo en la punta de la lengua no es el coño el youtuber este que dices ahora si yo me coño el sauron play s y ahora tira tira tiro coño joven que lerdo es este muñequito virtual tan valeroso marcelito no marcelito venga que se va a dar es buena gareth que va a centrar vamos tío atrás 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 la banda que era macho había tocado se ha ido mierda que le den dejar que salga de hacer con micrófonito no sé si está muy alto el volumen del estadio nada que haya emoción la vida cuidado que voy a seguir por la misma banda marcelito que está preparado marcelito que está preparado ya gareth ya pero es que hay que hacerlo antes estás en juego ahora sí que no lo van a sacar está más claro que el agua mira tío pero por un por una rodilla por una rodilla asqueroso una rodillita vuelvo a poner aquí él el instagram de mutantes punto online que sube a 110 baja 105 que rima con con favela que va a rimar 5 cuidado más chiquillo yo no ha hecho pero tres minutos de jefe y van a pasar ya en el último intento hijo de puta del mal ahora somos 15 ahora venís todos a dar nuestro like y a compartir bueno se podía ver metido algún golito ese de clínica de los mocos pues si el clínica de los mocos tú te suenas así pues muy mal porque los mocos eso que es jefe esto es la batería del mevo del migo que dicho no lo que yo te cuente para grabar mis directitos que guillermo morante y tenía preparado uno estaba probando una cosita ya os contaré no me hagáis hablar ahora vemos estadísticas no vamos a ver las macho ningún resultado intermedio la verdad que qué es esto de trainer fuera con band y cuéntanos pues ahí estamos cinco tiros cuatro de ellos a puerta 57 por ciento de posesión ellos 43 y está jugando de una forma muy mediocre de hecho como han tirado un tiro ninguna puerta tienen un cero por cero de precisión de tiros claro otro un 80% en 4 de 5 y 84 por ciento de precios son de pases ellos un 78 guille esto hay que jugarlo ya tenemos la amarilla de benzema ya tío se me tiene me tiene me tiene quemado sí porque porque se va no se va se va como te lo digo yo cross junior y ya y ya por ese orden así que venga dejando like aquí al jefe y suscribiéndose a este canal que es la red voy a decir las libros de pollo entonces voy a cambiar de banda llamamos de banda hambre marcelito pasándole al wifi y si que todavía no han salido vamos a ver se van rafa varán tocando yo lo que sí veo guillermo es que necesitamos más que o más no sé más intrusivo no más profundo es posible vamos ganes de él que va a centrar tres pasadas para tirar el centro hombre no mierda esos pases a la remanquilla que le llamas tú no son buenos cubriendo el pase ya tenía que mirarte cómo corre el calle y este como se llame a chan no porque tenía otro y los navas y el cedido ahí manda derecha la derecha moviendo con un poco de miedito ahí se va este hombre vámonos 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 no lo veo claro qué pena tío me lo han visto completamente tengo la garganta todavía tocada no creéis que esto es fácil te vas o no cuando le voy a pasar se frena el carvajal cambiando de banda ahora sí de banda que me lo estás soltando todo antes de que lo haga pollis como se están cerrando impresionante tío ya que jugadita que golajo ah bueno venga voy a beber a mi salud da lo que es más que madre mía que jugada raya raya y con la zurdita ese baloncito que se acerca por la cuadra que se acerca por la cuadra en como le rosa como lo toca me pongo cachondo de verlo dios esa arañita se queja porque le han quitado su casita el balón de solas marchas qué gran narración dj te van a fichar en la smtp en la trstp en el que choco tecua entradas joder jianfranco que está volado de brazo e chumpa y habla castellana del español de repente cuidado y todo cuidado echando ahí pero con cuidado son muy malos ellos el segundo ya yo voy a intentar hacer hacer golitos bonitos te vas o no dani carvajal que coge la directa que vuelve a trolear a este hombre muy bien dani carvajal qué pena y que de repente el muñequito da vasos de mierda hs atención con casemiro casi no tiene piernas larguísimas no sentido alto vámonos por la banda coño corriendo lo capaz que este hombre es un tifón va solo como se interna coño se va a internar joder inútil sé si el balonario es mío por mi cojones y en ahí bandita otra vez como está saliendo que chulería que desparpajo marcelo está arriba le estoy viviendo cena ni de coña qué pena por el centro pues sí mira 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 madre mía carlos cuánto tiempo roncha marco aunque has vuelto para hacernos felices en el segundo que está a punto de caer carlito dale like 17 se entera hostia por el cuerpo mal que ha sorteado el muñequito blanqueazul el hachazo a la vez ya con éste obviamente realmente un gol al arcoíris para el dron de ella ha dicho en rango para citro el golazo chiqui no carlitos los exámenes ya más por cierto voy a hacer mañana mañana tenía pensado grabar una cosita pero voy a hacer un vídeo sobre hijo de puta por arriba y por arriba si me va a hacer mismo sí que hay la así puta máquina día voy a hacer vídeo de cómo planificarse para los exámenes tiene que hacerlo pronto porque si no por eso lo voy a hacer mañana para toda la banda en guillermo morante el canal principal madre mía y madre mía esto no le mete un gol al arco iris no otra vez del que los navas que me saca como les haga de las pelotas marcelo vamos a pasar a ofensiva marcelito controlando en aquella alguien por esa banda coño la lleva marcelo el centro guille así es que sea gilipollas como keylor los huevos estoy poniendo ofensiva estamos en contención estamos en contención de la contención al ataque de una puta vez formaciones dejadme que vea un ofensivo no 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 ofensivo que confirmas o no a ver si me pone ofensivo confirmado aquí o no cuatro tetra ofensivo ver a la izquierda lleven porque no ha salido lo has cambiado no había más no había más cambio jefe decía yo digo porque llegar es bale tiene coge el puto botón a una hostia ese portero bejarín es la hostia aquí en el normal portero entra yo ni se va a rasanak o muy bien qué pena que te haya guardado la tecla por sitios que últimamente me la hace vamos a ver no se atrasa ni un solo milímetro como le dijo el padre de bruce wayne a bruce wayne bruce wayne porque nos caemos para volver a levantarnos efectivamente de estas muy muerto tú no sí crack s de es como venón ni más ni menos ni más ni menos así es que es un crack cuidadito cuidadito ahora la hostia tíos que es que de verdad gol mira tío no digáis nada no me digáis nada por favor muy bien chopper con queso para engordar con patatas para engordar gracias la bebida se la pongo ley nada para mi bebida para engordar gracias un golazo un golazo porque estaba ahí el marcelo bueno víctor por fin te manifiestas no carrera con la lluve hostia pero se puede ser eterna no la verdad es que las ideas que te proponen son muy buenas lo que pasa es que claro hay que ser un youtuber consagrado para poder vivir de esto y tener todo el tiempo del mundo fallo ese paseo recuperamos ahí mueve casemiro que se va solo tanto para atrás marcelo que está esperando 171 el jefe sí sí o sea que quedamos son malos pero yo más todavía en el centro jefe quedándole al puto gatillo al puto chica vamos que no se vaya seguimos en ofensiva tíos porque es que si no me voy a cabrear marcel porque 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 me traje a esto como gilor vámonos vámonos por el otro lado vamos que lo digo dar el que digo que los monos llega mariano mariano para amor este gilipollas este este tío es gilipollas pero que ha pasado yo que ese tío que le voy a tirar y se ha tirado pero debe ser el botón de tirarse un pedo en vez de voto de tirar la ve que es que es la ve tirar no tirarse un pedo y se ha tirado un pedo en vez de tirar de rematar la jugada gareth pues no estoy empezando a preocupar 77 jefe a la venga mariano que incluso está enamorado mariano quería estar más fresco de una puta lechuga iceberg no haches como gracias a la base de la base de la buena es impresionante tranquilo estoy abajo estamos en el 80 y esto no pinta bien una verdad que no han equilibrado macho que se nos follan a ver macho venga hostia por fin se cierran este rojo suizo traca quién va por ese remate gracias joder qué difícil está la cosa hoy pensé que no iba a estar tan complicada guille ese empate nos ha hecho culpa es sudar la camiseta joder lo que ha tirado este hombre qué peligro en una caja bomba lo mismo marcelo hace lo que va solo un poquito una ultra ofensiva mega ultra ofensiva tirando venga por la banda ahora dani carvajal que va a centrar no pestañeis hostias se pase por abajo ha sido muy duro y la mira que va a tirar marcelo a tirar con marcelo hombre volvemos a intentarlo con la bandita vuelve a colgar lucas vázquez no pestañeis con la mierda para él joder psycho y mood eso digo yo jeanfranco están muertos ya que no los salgo y sin hija de puta no te pases psycho que no sé por qué no me sacas a la puta abuela tranquilo psycho ahora no es el momento en que es el mamá en que hace falta el mal decía yo digo si se conoce del mal no es psycho es que me van a resaltar las nuevas gol a mogu y je nunca es de los huevos te vas a tenía como están cerrados vamos tío gareth bale te va a tirar dios que el erdor son las tierras del erdor y tales cambios martín se va por tu tocayo maripal pues qué bien qué maravilla se like cabrones 23 11 señor muy muy como tiene la voz rota un poquito atención que colgamos tíos amos puta mano no estoy empezando a sufrir 38 minutos pasa nada está todo controlado porque tenemos a barcelo que es nuestra arma secreta pasamos equilibrada taylor navas eso es un fuera de juego de guanchuble y muy que tenía dos tenían puesta la tienda de campaña miguel acosta saludos crack y salido también también estamos salidos como el pico una mesa no te sabes que los giros ya estoy bien programado tu jefe soy el mejor después de mí vámonos si me levanta la mano por cierto una cosa está bien agua la izquierda qué coño pinta gareth bale ahí está enamorado está gilipollas yo jefe que estos van por el segundo qué pasa jefe se acabó el partido de cuántos tres minutos falta uno poder joder de la vida pasa volando vamos jefe el último intento tío vámonos corriendo 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 a un lugar a que vamos nunca más que vamos lucas vázquez vamos que va a pitar hijos de puta del mal dios qué lerdo tenemos el papá contra la alaves es lo peor en lo que podía pasar que habrá hecho la beti pues tú imagínate lo bueno estamos en la temporada 8 de la liga tampoco pasa nada en estas son oportunidades que no puedes dejar pasar desapercibidas esto es un puto drama macho vamos a darle like al jefe para apoyarle hombre por lo menos eso para apoyarme por dormir con el culo al aire como termes en pelota picada pues lo siento pero yo sé así y unas fotografías algún alguna declaración no no tengo declaraciones que como valores el partido a guillermo piensas que los padres podría haber luchado más a los cadáveres voy a dar de hostias en cuando llegamos al vestuario gracias de hacer más comentarios soy un hombre de paz adiós adiós a mamarla esos comentarios del jefe que me siguen haciendo fotos ya 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 deja verme fotos siempre siempre que me ves me haces votos es que eres muy guapo no soy hijo de puta los datos ahora vemos los datos seguro nada una mierda ya estoy viendo cinco tiros de puerta a ellos pero como posible madre mía jefe qué drama a ver céntrate guille centro estoy coño nos adelanta la real sociedad es un drama vamos a verlo es impresionante tío la real sociedad de san sebastián bueno y el barça cuarto el barça está a tres puntos de nosotros y hemos jugado todos ocho partidos esto es una asfixie guillermo breve que nos vamos a ver déjame ver goles a favor ya todos los que más con la favor tenemos pero bueno estamos a un punto vamos muy mal jefe esto se está complicando yo tengo que decírtelo o sea y luego jugamos contra levante y después espera que tiene para abajo madre mía madre mía ya lo acabo de lo acabo de ver a aquí barcelona y jugamos en el canal web que ya lo he visto coño madre mía y ya no quiero decirte nada jugamos contra levante no digas nada porque es que esto es así joder slicks de fútbol eres un crack coño y además gracias carmecita samuel doblado hombre estamos listo entras con sticks de fútbol pues no sé qué hacer pues no sé qué decirte veamos qué pasa qué pasa al momento vamos a la formación y saber qué coño está contención de contención vamos a poner falso 9 no bueno podríamos intentarlo joder no 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 seamos de cambiar el éxito tu compi coño cross que quedas ahí madrid te vas al centro por favor tácticas presión fuerte equilibrada repliegue vamos a ver abogada que vino a seguir abogado no 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 yo creo que si no no tenemos jugadores in the middle of the in the middle of the street ahora vamos a darle tenemos que ganar tenemos que ganar pero ya buenas noches pelando andrillo descansa gracias por esta y por tu like y por tu amistad y tú estas cositas buenas y tal ya franco tiene razón vete sacando el pizquito que vamos a brindar a jugar no vamos a empezar coño mucho de mi tiempo de juganda que te estás tocando los huevos cibernéticos 44 segundos minutos señor pero qué te pasa estoy enamorado en serio era broma joder pongas así esas cosas bueno mucho enamorado ya sería el colmo de los colmos como de los colmos instagram mutantes punto online ya quiero veros ahí conectados con el boss que soy yo eso que es él pues ahí estamos jugando contra el levante por la supervivencia por esparta efectivamente no sé la leche de soja o de terme esta mierda de refrescos que te dejan el estómago de gas de mierda de un frango tenemos que ganar efectivamente que no suene nada ningún cántico como estaba y marcelo qué guapo está marcelo si te gusta me gusta me gusta me pone te ponen cachondo hombre no sé qué es eso pero me pone dejado a pezón se inicia la primera parte estás haciendo mucho josé maría garcía no lo incluirás como uno de las guías de maría garcía que el 99% de nuestros espectadores y subsistores no lo conoce pero será gracioso precisamente por eso porque no lo conocen la gente si ya no me limita muy bien la gente será una invitación que está con citó dani carvajal cuidado al centro guillén hostia hostia la máquina porque siempre pone porque siempre ponéis esa piernecita es esos huevitos delante el que inútil esa cara parecido a este también pues a este le está sacando yo creo que el criss pratt que dice el actor tiene un aire no a chris pratt es un actor criss pratt a mí me gusta a veces criss tampoco otra de esas y temas del partido lo siento esto existe es fácil de los huevos pero qué hace este no se ha ido de milagro a menos mirad 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 atención la franco patrocinado por guillermo morante puntocom y vamos a poner la cámara por favor gracias los emanos que el golazo en el mino mínimo peso por favor eso por favor eres un crack porque es el mejor porque logra todo porque tiene unos huevos como tu mala que te dé un dinosaurio pero ya perdón la frango el levante tiene que ser un objetivo prioritario y lo es un poco de niebla calima es posible de neblina no este estadio tan bonito vámonos por la banda no había fuera juego como los gares aragar es el centro guille mira 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 no te extrañéis que se la voy a hostiar ya si le vas a dar no se le va a dar atención que recibo los llamados el roger este roger pues espérate que salgan a ellos una hostia al dani carvacal que se ha quedado todavía total colega samuel doblado ese golazo y hago recuperando con la garganta yo en los cifras 19 tanta voz y si se me rompemos ya un macho cambiando de banda muy bien cambiado sí señor maravilloso y si no te vas o no como carés carés porque está en esta banda macho siendo zurdito a ver para 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 venga el caso muerto macho también benzema por qué pelo cada vez se nos deba dar algo de desgol no comen a ver un momento y con llegar aquí el taca taca ala vámonos siempre los mismos como el cierre los mismos hasta fa mafia 4 eso no menos cuidado cuidadito 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 la mira 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 que éste voy a intentar jugar pero yo hostia usted la que la baila o en la baila que pasa marcelito por arriba y bien ahí a sólo macho atrás marcelo otra vez tocando ves y gareth bale despierta del sueño que entretiene moreno tus sentimientos que te la quitan recupero con dani carvajal por el centro que es difícil se están haciendo los pases con esta banda de atontados virtuales cubriendo el pase no se van no se van que no llegan ni para atrás un flojito el levante le puede caer ya tenemos un colaboraje bastante interesante pero arriba marcelito recibiendo vámonos pues si te vas tira ahí estamos a solo alone verás que golazo voy a meter si llego a esos días se lo vuelve a tu posición macho cubriendo esa banda los que ostias que ostia marcelo que te digo que se mantenga que ir hornada gato 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 con vota atención un momentito que marcelo se te da buenísima los que rondan la cara no creo que siempre noches que si ha hecho coño hostia la saca macho hoy 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 fijaos por el centro que pena guillén es que sabes qué pasa que hasta que veo jugador se mueve veo el pase acercarme más el micro que estoy cada vez más hecha para allá ya con esa echando que gerundio 2 puerta a puerta gracias por tu like esa página web mutantes punto online la tengo carmen está visto no de abasto imposible otra que hacer una redirección a una web hostia ya lo que había visto ahí por un pelo bueno 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 qué cosa más difícil está cubierto por unos 12 espartanos por esparta es el aire por el jefe a ver moviéndonos y poner está haciendo falta es posible es posible que si bien cedido a keylor navas que lo nada más vamos a la mínima de hace un gato es un es un luchador la por la banda no macho verás que no me hace el triangulitis vámonos yo no voy a fuera juego vamos a ver vamos a ver que sigues con que sigues con que sigues como vámonos peligro ahora que va a buscar el centro marcelo no se entera marcelo se lía mira 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 qué pena qué pena jefe se puede haber sido perfectamente el segundo muy bien recuperado vuelve a jugar madrid con peligro por la izquierda la izquierda qué pena disco que ya se iba de sacar el ticket a un crucero maravilloso le ven y claro ese crucero se estaba hundiendo dando como hundiendo no te pases ya por el centro el centro del centro del centro de gas a lo manchó ves las intenciones a la máquina como marcelito marcelo la vida mira cómo se ha quitado y si mal y si mal triangulando igual por la banda se puede ir se puede ir se puede ir por favor si te va es bien visto para 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 llevar solo macho y voy brazo no se deja su like gracias jean franco porque ha sido sin manitas corazón y sin manita buenísimo otro capítulo vaya corazón inapelable así que como lo has con qué seguridad sergio ramos está recibiendo el pollón de benzema al abrazo quiere decir 2-0 eso sí terceros en la liga y sufriendo con el barça que vamos de lo que hace el barça que va a ganar seguro como jugar una liga y el final no hicimos el amistoso con el barça de verdad lo tenemos pendiente vamos a hacer un especial barça desde el barça y más equipos claro y el oro bonito fuera atención cari menzema que vuelve a su posición que va a ganar que va a ganar y acá modric que se para porque va solo como la one cambiando marcelo muy buena como se mete mar como estoy jugando macho es que es para que pena hostias mira mira tíos no te extrañéis que va a llegar el tercero están haciéndose las cacotas y en salvadar hacia jean franquito por un metro seis dos metros casi minuto 33 jefe vamos bien moda meta en 55 minutos señor con la luz con la luz ya tocada 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 hago pruebas para mí mismo tío será la voz de la broma es que esto exige mucho y exige mucho más como no paro cuando haga algún directo normalito entre comillas la gente va a decir esto es un bolio echando lo que tendré que hacer es meter menos a los personajes posible vamos que te vas vamos 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 corriendo no te voy a pasar todavía un disco ahora guille negativo carrera tras por la banda sigue dani carvajal la atención y aquí va marcelo qué pena tío si tocó ese balón maté de su coño también se han animado se han frenado qué pasa yo soy del madrid de cuestión familiar macho tampoco te creas que soy aquí muy fuerofo atención al centro porque me conozco la alineación del madrid si no macho igual jugar con quien queráis voy a pasar a mi carvajal venga el tercero finalmente mongol ni el arco iris brás pero aquí intentas engañar así hambre pero ya lo que estoy haciendo el pollas aquí con quien es este luca módulo a que se la da en el hombro macho sí 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 porque es raro porque el modich tampoco la suelta y a tomar por culo pues hay visto cómo se están desarrollando los acontecimientos tres partidos nos dan tiempo por los que no de tiempo más atención al tercero ay 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 es una madre macho un padre cuelgo mira 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 atrás al centro buscando posición en una internadita y gol muy buena como venía como venía hacia john soy un crack deja tu like suscríbete john amame o qué duro muy bonito muy práctico muy práctico es que ahí el portero ya la defensa estaba dios que hacéis hay cariño perdona perdona ni de coño jefe la gente te demanda un foot la siguiente temporada para que fusiles a la banda online la vamos a fusilar metafóricamente la parte de la última y 26 john eres el décimo algo porque me lo han pedido ya ni se sabe hemos perdido la cuenta pero caerá caerá en cuanto me haga yo con el modelo foot que de momento le gusta a todo pero ya ha dicho que no juego a fútbol sino porque no lo controlo coño ni fichaje ni nada ni subasta ni ostias le metí un par de veces de los menús y es que no me enteraba nada macho no porque sea lerdo cabrones sino porque tiene marcelo tiene su truquillo hacerlo bien hay que hacerlo bien qué bueno qué bueno qué bueno marcelo mira 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 pues si no me ha hecho penalti no me ha hecho ganas gracias john te queremos macho con el córner es que chris pratt una ven aquí y ahí está inflado en ya pide segundo marcador segundo jugador ni de coña ahí al centro al cuarto qué pena minuto 45 guillera te digo cuántos meses hoy estás en túnel de vestuarios no estoy en el palco como veo estoy muy relajado qué cabronazo ahora vamos al alto del jefe en la segunda parte madre que te parió de contar de vernos canapés una chica guapa macho yo soy así jefe madre que te parió madre que te parió quieres tú a menos se va por la banda de atención cuarto cada de tíos venga ya 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 1 2 falta que no pita muchísimo por la banda coño joder una de esas tenían que quitarte la de proyecto que lanzar así por la propia inercia cuatro minutos jefe confirmado o venga ya que te vas o no por el centro centro ahora mismo ya estaba luka modric para disparar ocho que se va que se va que se da mierda mierda y ha pitado y aguantar la cámara silag hay jacotaco ese chiste nos ha hecho mucha gracia esta forma está muy bien porque desde el paco jonazos jorge vittales 3-0 jefe muy bien saber algún golito no en esta repetición que vuelve el tónico es un golazo macho qué golazo tío bueno pues nada vía real atlítico madrid 0 0 sí sí extrañamente no vemos las estadísticas no vamos a seguir macho porque no el plan comienza la segunda parte es el like para guillermo morante el gran de los crack en internet en youtube en el chech lo que más en mi ser en periscope en facebook qué bonitas redes sociales de hambre vete 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 no hay fuera de juego atención mira desde aquí hostia hostia que se llegó marcelito el centro que va a pasar tiras qué pena hay que saber carmen con controlada carmen va a decir a tomar por culo muy bien hecho cuidado que el levante no está haciendo nada es muy inferior macho en verdad se está notando tanto dando muchísimo win el que no hace falta ni achar muy bien resulta eso me la verdad que aquí sí sin sin ser muy crueles deberíamos tener nuestro gol estás en para juegos del pollo ya me la pita porque estaba posicional esperamos un frajo total cae la lluvia madrid santiago bernabéu saca madrid saca y madrid atención ya han hecho falta luca modric esto falta hablamos total y podría sacar una inteligencia homenaje a josé maría garcía no no sé con imitarle de vez en cuando porque me pueden acusar de plagio eso es verdad claro le llamamos garcía y así no hay ninguna y atención hostias como se me ha ido colega el cansancio no tenemos la estadística tony cross un gol de tres tiros me gusta tirar centrado a este chico como a mí en otros 54 saque de esquina para madrid ahí viene tony cross a saque busca madrid que va a colgar ahí con la cabeza macho desde ahí muy difícil de imposible nicolás capo que pasa te queremos nicolás si ha dejado tu ley y te has suscrito y lado la campanita que no nicolás te queremos de cualquier forma mejor hay mejor no me con la y le queremos más es verdad a ver si no vemos alguna estadística siempre digo lo mismo pero bueno estamos en 23 25 likes no está mal como voy a contar que he hecho yo esta noche después de meter el cuarto gol qué gato de tío tenía que haber hecho un recorte yo creo que sí qué bueno marcelo como la está robando el hito está está gratis 2 buenísima venga 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 vámonos un momento por la venda gareth karim benzema perdón el coño centro centro cariño voy a tirar mira 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 qué pena que ven a 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 pues hace un buen pase ahí el levante dado que se acercan bueno eso se acercan el mito aquí estamos en túnel de ventuarios ya sin canapés y sin mujeres guapas te pegan macho con willing mejor guapa que caen a pie va a centrar tiene tu cambio de tema cuarto ya lo que estoy haciendo ahora tíos estás está rotando mucho no estoy rotando muchísimo tío noche mucho aquí y amarilla no merece la pena macho tony creo que está enamorado que huyendo el pase muy bien cubierto mira 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 que te vas hostias que no corren colega es que ni corre es una cosa hay cambios y nosotros también vamos a dar cambios entre jason sal y coque pues nosotros espérate porque se va justo la punta no puesto la punta marianito marcos asensio y ceballos de centro lo dejamos en más en esa posición me parece muy bien venga va a ver los cambios de madrid ahí están se retiran formación para estos tres hombres se confirma que gareth bella y que los nava se van de madrid ya en esta temporada si su está organizando su arma secreta para la siguiente temporada vamos a ver porque habrá que estar está terminando de de chupa de domine vámonos marcelo la temporada será recordada amargamente por los señores del madrid es que es impresionante se puede hacer mal muy mal o fatal como ese gol que te acabas de meter pero como posible cuando costan tus cascos qué tal son bastante buenos mancha pero que no me lo patrocina a nadie pero te voy a decir a ver si los tengo para aquí cerca amazon por supuesto un momento bastante bien el micrófono no es muy allá estoy grabando con micrófono externo que es el apodí pero bueno para escuchar bien y para para mantenerse bien de cerca déjame que vea déjame que vea si te lo puede decir en directo macho ni nada macho tendré que filtrar último en el 2019 empieza el partido jefe voy 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 que tiro para arriba además no son buenos franco de gracia son una maravilla no normalito para salir del paso así descansó un poco es hombre eso es verdad mira aquí están bien excelente gm1 bien excelente todo junto gm1 auriculares gaming me dice la pasta o no 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 como ya está comprado haber comprado en julio del 2018 a 20 pavos mancho 20 euros los mejores tan franco pero bueno para mantenerse yo creo que va que chuta de momento vale hostia que está jugando sin mirar yo si te iba a decir macho pero te ha metido un elemento de 3 la verdad que 18 pavos que si mirar yo no meten bueno ya franco para lo que va alentido es que casi te metes uno macho no me llamen macho de los jefes ya lo sé ya lo sé joder sabía que la máquina se acaba sin yo darle a la teclita pero vamos para el peligro que tienen con eso te va a decir que vamos porque se del levante pues eso estaba diciendo a dan franco te vas o no son pases que me un poquito arriesgados es porque cuando ha visto lo visto como casemiro que zancada tiene casemiro parece una girafa macho a ver mano para arriba vámonos qué pena sí porque estaba muy bien visto un día de esto me voy a ver uno de los directos de los primeros directos 15 de fifa que debe ser para descojonarse no como no son tan malos y tienen menos chispa si no o me claro yo siempre tengo chispa marcos asensio colgando en la tío hostias minuto 75 jefe referencia nos marcelo se nos vaya pase de mierda que me ha dado echando ahí cuidado que esto no 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 dejará por tus huevos la verdad que drama encima córner usted va a decir córner tiene huevo la cosa sacamos ha hecho falta joder dos faltas en el área y más bien menos en la tela toda la mañana un empujoncito y te pita penalti totalmente seguimos en ofensiva y jefe seguimos en ofensiva soy consciente vaya pase de mierda que dado culpa mía marcelo que la quita está haciendo falta otra vez que cabrón venga vámonos de allí sacando ya la mierda la pelota venga que no vamos por arriba y en ahí va solo disco se pone como un basilisco que que pena dándole rápido va a entrar pero no hostias hostias al que es que son algo de cajones con perdón para los oficinas de levante pero que vamos aquí les ha puesto que cambiamos de banda no pues yo creo que sí o venga al pie para hacer si joder como ha visto que cabrón cristiano valvos pasa gray en el campo atrás cambiando rápido hostia que la estoy viendo y tengo unos huevos de pasar yo creo que no es cuestión de relajarse tanto a mí no me eche la bronca macho que está jugando a lo que te caga que ha pasado falta falta de que muy peligrosa o es una mierda en alguna repetición tío que me quememos que conseguiste la champions la champions está cruda no preguntes por la champions es un tema tabú me tabú no pero que está jodidísima está muy jodido así clase mundial champions es son palabras mayores bueno no pasa nada porque mañana vamos a tener champions de la guía y ahí vamos a moverla de aquí machos que me aburro como vamos que estamos ultra defensiva macho ahora para 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 la banda por el centro por la banda otra vez no hay fuera de juego marcos asensio centrando venga tíos cuarto ya alguien por la banda 2 que pena hombre buenísimas hace pases complicados hoy estoy complicados y así que me pasa macho que me tira por el centro como tira sirve al centro de achar ni acá se ha ido coño no apóyame a mí coño cojones y la mina 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 keilor nava es el gato de hombre un minuto al 90 recibida la cara ofensiva que se me mueren estos a ver cuánto mete ahora te lo digo jefe hola ya es lo que fallaba ahí pues en champiños además hicimos trampa hombre repetimos dos veces y menos ni más ya pero es que acabo de ver ahí a gira lee clinton que ya hay quien está el chapa trae luego cuando vea el directo amo jefe porque tío que usted se canta el marcelo en el núcleo a modric tienen de flower un cabete para tras mayo tres minutos tres minutos me da tiempo a meter el cuarto vamos a ver si es verdad animando al jefe por esparta por el barrio baratina me gusta marzo anselmo ya no tenemos no te amo los tíos que ostia que duro los últimos a que de esquina qué duro tío en paz tanto el pecho como iron man por ortiz eso de bueno 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 es que es un muy bueno no sacando a mitad mitad yo quería haber metido el cuarto no es por nada bien por el partido patrocinado por mutantes punto online mes e instagram y lo dejamos arriba para que lo veáis lo disfrutéis qué bonito karim benzema con esos chalequitos yo quiero uno pues te lo compras págame uno jefe y una mierda para ti vemos los datos no vemos nada vemos la repetición del gol de 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 quien cross mirale joder brazo brazo uno de los mejores goles de la liga está claro ahí estamos pues seguimos saber la tabla marcelo 9 con 4 marcelo el marcelo estén todas macho es la hostia adrián no le estive y cuántos años tengo con otra de reales alex salir a ver la tabla pues no han perdido seguimos detrás de la real el alíptico madrid hostia hostia como que sigamos igual de la real pero que dices que el alíptico madrid ha perdido el pichón me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta la real sociedad líder líder de la liga y el barcelona cuarto el alíptico ha perdido nosotros hemos ganado ahí estamos puestos de champiñones bueno bueno pero si lo que tenemos atención adrián álex vamos a ver tiempo de juego mod una hora 16 señor una hora 16 y bien el barça madrid ahí estamos bueno 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 estés que cansancio tíos pues esto esto promete esto sí que promete vamos a ver yo voto por un ya no sé ni qué votar en falso 9 no estaría mal el falso 9 podríamos alguna una ventaja sale el falso 9 tíos por cierto que con ese falso 9 vez lleva a la izquierda si me lo ha cambiado ya que no lo sé la estática de presión fuerte subimos una posesión subimos una no suba nadie más a la suba no a veces el equipo si me la ha cambiado de p p p p p p p la tal con falso 9 efectivamente pues llevamos ahí vamos con el clásico en el camp no con el barça qué gran equipo me quedan equipos a la liga macho totalmente de acuerdo un pedazo de equipo y con leo y con leo estamos qué grande adrián nuevo sur de adrián vamos a quererle todos te amamos cristian manchón un partido no esto va a ser para esto va a ser para cardíacos miradme miradme la cara de tan guapa que tengo qué bonito está jefe lo mismo arriba que abajo arriba abajo da igual con los nuevos para dentro de agua afuera grabadero 6 barrales cualquier cosa que al madrid ya mal ahí estamos carnal espectacular es que al barça coño cuando la gente dice coño cuando los de barça dice viva al madrid lo de madrid de viajar barça como si esto fuera una guerra macho qué pasa tiki tiki peligro el cutiño messi suárez ahí arriba no sé si no sé si rezar no sé qué hacer te voy a dar todo es vamos a darlo todo efectivamente nada más en la puerta por el madrid dani carvajal marcelo ramos varane la defensa en esa media tenemos a toni croft casemiro en modric por supuesto en la punta bale disco y karim benzema partidazo esa fotito y haciendo una flexión con los huevos estirados debe ser una basura al es cualquier cosa ya es una mierda el jefe de la grey que jeanfranco eres la hostia quiero como estamos cracks cruzar los dedos que vamos el pliegue basculamos y en la ofensiva se me olvidaba darle atacante adicional pues ahí estamos jefe ahí estamos todos con el voz es el aire vamos a romper las barreras psicológicas ladito de los navas primera intervención de que el lado por el centro la macho cuidado macho que duro a ver si podemos hacer un contraataque como están no están ellos y como estoy yo todo a ver si el cambio de banda me lo podía haber ahorrado para que si pasa nada no pasa nada esa imprecisiones del inicio marcha madrid clásico en la liga esto es un acto para cardíacos joder no es un estatu para cardíaco totalmente sobre todo dar y cómo está la clasificación ahí viene en barça los días que ha pasado que puede haber metido uno yo creo que se le da la pelota por la banda coño de cómo están macho presionando mucho como como sale el barzaleo messi tocando también no tiene piernas también tiene resortes sortes días saque de esquina cuidado cuidado gracias alex nuevo sur y está la tabla que aprieta hasta la liga magos topa es un partido de moción piden y el segundo jugador me parece muy bien pero nos pasó de todo y los navas madre mía que ha tirado que los navas como está presionando la banda vamos a ver si salimos marcelo intenta desplegar se han hecho falta marcelo dos faltas a marcelo obstrucción tres faltas nada tío se la pela toda la máquina impresionante hay que tener estómago para para aguantar eso yo aguanto soy mucho más porque soy un 18 y derecho porque ordenada de amor el centro que la zona acaba de meter que el brazo que acaba de meter un momentito que me estoy grabando madre mía no malo tiempo a coger al a barán y el tío solo vamos golazo de impresión como le gustan las barbas más pues ahí tenemos un requites impresionante inapelable voy a llorar es una jefe vamos arriba minuto 11 bueno esto promete cracks bueno por la banda de momento no he visto la la portería al barça yo tampoco pero existe dicen que existe magas sistema los machos que no están los babollos venga bueno por la banda buenísima hostias 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 casi pasó esa un otra vez de la banda a importarles allí se van para el centro como están tocando macho como toca fíjate cómo están presionando macho me está costando hacer pases y si vamos a la para 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 que se va solo macho bien venga pasa coño un poquito de ofensiva y en ese valor la banda otra vez por favor me gusta este partido es man que pierda así interesante a verás voy a darlo todo macho esto exige potencia máxima full power bien robado como bien robado keylor de cambiar de formación ya pues es muy probable esperamos probable no probabilísimo si podemos tocar 20 por la bandita la modric dormido y enamorado por la banda el que intenta cubrir el hueco pues nada buen golazo es un mutante nuevo gracias por tu inscripción golazo esperamos sin paliativos y otro 19 jefe cubriendo lo que veo que hay que cambiar la formación ya pero yo te diría que incluso ya jefe me cago un último ataque muy bueno karim benzema se escapa sólo tiene a quien pasar a 12 se incorporan vamos tío para atrás vamos a cambiar vamos a cambiar que estamos en contención y claro claro había puesto un falso 9 y la máquina como veis me hace el hander paso 9 a ver si ahora lo tiene un momentito ahora si falso 9 un momentito que gareth bale no está en su sitio modric por casemiro bien ahora yo estaba pensando cuando no veo que no estaban haciendo la jugadita y que ese 9 no aparecía y aparecía y volvía a aparecer falso 9 macho no mal que está los cuentas sí porque si eres tú la verdad es que se me ha escapado ya 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 te veo ya tenemos está tocando este equipo virtual la madre que lo parió venga tío gareth bale que va solo va corriendo el solo recortando ahora si hay tres adelanta que coño anda otra vez por el centro villa eso estoy viendo macho los días dita voy a colgar vamos dios banda otra vez celo gareth bale muy buena guille volvemos otra vez hostia muy bien intentando la guille como ha tocado macho fíjate 2 ahí poniéndome en jaque leo messi cuidadito se va a ser más como jefe de amar el jefe por supuesto alex el boss jefe el boss el boss todo vale y concéntrate jefe concéntrate ahora falta no se lo capital es difícil de ver fuera juego creo si el pase y el raquete que la volvió a hacer qué cabral saca al madrid minuto 27 28 casi es el like crack es tan macho aunque hay quien coño respire no hay fuera de juego creo vamos gareth para 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 volvemos a colgar venga tío atrás vamos banda joder que pase de mierda me ha dado no se va a llevar cuando la sacan en el saca bien para nosotros poder macho juntos pases banda h como adivina la máquina que vas a darle el botoncito del hachazo totalmente y ahora y cuidadito cuidadito tan y creo moviendo marcelo detrás marcelo detrás muy buena la máquina los tíos como jefe estamos equilibrada que se nos mueren 32 que se ha recibido anselmito la recibiendo por la banda casi se la quita marcha un pelo si van a seguir por esa banda tiene pinta de seguir la cosa por esta banda si marcelo jugando leo messi y qué peligro lo veía colega se puede se puede la remontada por ser jefe porque es el boss el que está al mando de nuestros destinos las dos que bajaría en a ver una cosita tíos a seguir así no seguimos seguimos así abajo el volumen que son las doce de la noche y ahora sí para no dar por culo a los vecinos aunque ellos te lo den a ti que han dicho cambiando me fío tiene que van a hacer pases decentes con ese hachazo que cambiar la formación es más solo alone in the dark buen pase gasto quitarle ese punto balón vamos a hacer un 433 pero ya ofensivo creo que sí pero vamos incluso para los últimos minutos ya sé que estoy parando mucho pero aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está dejar metidos hacer un ofensivo les digo que 451 ofensivo no estaría mal no y ahora vamos a ver a subir un poquito a ver las tácticas a través del ataque a la banda bien robado será marcelo marcelito corre nos vamos dios como marcelo pero que no ocurre acércame más al micro tío como voy a bajar más el volumen sea por la banda jefe lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo hostias 141 141 y esto está que arde pero que arde a mi amiga como intenta bailarme hay dos metros se llama chotis se llama chotis macho vete vete hostia que le hacen falta marcelo macho nuestra nuestra hacen falta tío alex un abrazo gracias kraken estará ahí 2 en gatillo hostias que de faltas me están cayendo abriendo cambiando de banda bien hecho jefe vamos 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 dani carvajal carvajal a la servanda disputada macho tiempo mutuo de partido 44 minutos pero bueno perdón si no pasa nada el micro tíos venga a ver si podemos empatar para que sean replegados que tienen que casarse en algún momento tienen un buen robado vámonos bien visto vámonos un jefe qué inútil de mierda de verdad tíos le hago hay un requiebro para que para intentarle pillar para intentar pillarle final no pasará guillén pues nada días está la vida interesante nos va a coger el barça pero vamos así como lo cuento ahora sí me dame tiempo de juego macho que esté acojonado una hora 34 vamos al gol de rat y tips qué golazo qué golazo golazo cómo se agarra el de la barba me gustan a las barbas no sé si es con ofensivo según los ofensivos son hostias vamos a revisar para curación lo vamos a hacer presión de equipo ya un poquito de pressing sí porque si no claro más o no cambiamos bandita otra bandita muy buena guille atención que hacen falta pero yo sigo como un champions lo vamos hola gracias a usted la que ha salvado que trallazo la media vuelta qué trallazo de peca de optim buenísimo este chico vamos a colgar por ellos colgar ahí qué pena macho pero ese rechace si es nuestro coño los rechaces que son de ellos macho como se va 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 a eliminar en la ley cross detrás pienso que tiene piernas de cross ahí le gana y la mina 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 hostia qué buena qué buena jefe empate qué guadazo jefe que el balazo fue metido y la tío de las medias y las tres deseabas fíjate la que robamos fíjate la que he tocado buenísima buenísima como la ética que tiene que mantener ahí buenísima increíble que jugadón pero de crack en total de crack en total macho pimba de benjamín estás colazo jefe esto sólo lo hacen los grandes después vamos con un par y con el 51 jefe pasamos a defensiva estamos defensiva no mucho tiempo para que ellos descanse para que hacer cambios en el campo que yo creo que hasta el 59 60 más adelante incluso no voy a tocar nada hostia es increíble ahí la llevan ya la llevo yo siempre te hace lo mismo jefe tiene que hacer lo mismo tiempo luego concentrado qué golazo mucho van a jugar concentrado madre pero claro es que la coge este tipo aquí y ya no puedo hacer nada es imposible ha sufrido otra vez ha sufrido típicos dame ese like que encima estamos con cánticos y estoy sufriendo soy un tío muy sensible como no 2 que te había costado que pasaba vamos a carce vallos pero recomendado porque yo creo que es necesario ya creo que están cansados no no está bien javi b díselo anselmo clase mundial difícil muy difícil leyenda era imposible aún se podía jugar pero es que era un agobio un tostón hay ataque al barça para la lanza como corre de embele macho y en jefe las de las razas de la puerta a puerta creo que lo que sí realmente para acá en corto que los nabas ya están aquí presionando vámonos aquí no me arredro ni puyo ni me escondo vámonos de macho dura como benzema tío buena buenísima dan y ceballos casi casi sin grado a tío deberá ganar casi mundial siempre guarda me lo mojan a otras veces pero difícil difícil de cojones vamos qué pena la vista de este ejemplo que siempre despeje ya existe macho pues tenemos que matar jefe lo dices a me la cuentas de coña llegas a esto cabrón ahí viene el empate y pestañeis es en defensiva no sé para carés ahí viene 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 vamos se pasar equilibrado a poquito a poco dos cambios pendientes no sé no sé simplemente puedo recordar que no sé por qué tenemos que matar y de camino la de bien del javier que va toma 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 javi daré biter ese baloncito tranquilo personas doce y tres minutos ese baloncito ese baloncito cogió y estaba teniendo carencia de esas mallas y la peso chiquito chiquito tres veces karim de chema casi lo rompe la cara ahí estamos el marcelo sí señor así se juega guille con punto honor mientras te salía el educto 2 contra el barça en clase mundial para javi chupado javi va a jugar contigo en ultimate cuando juegues javi ya está preparándose los pañales habito vamos vamos a sacar de eso de ahí coño bueno si la macho no porque nos conformemos con este score en este marcador para 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 poner en defensiva que si no están muy hechas para atrás y ahora no sé lo sé lo sé lo sé que la máquina tío aprovecha tu subidón a modric está muy lento cambios 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 bien visto veis le dejas echando hostias por cierto que hace un momento porque las va a dar vale cuidar con la con modric dejaré arriba modric en franco like para el jefe javi que está ahí la entrada habitó entrar la risa floja de verte jugar conmigo a última y estás ahí ya cagadito que creas que está bien ya ve nuestros suscriptores son gente grande estoy viendo algún golo que lo estoy viendo ahí por medio metro más o menos bajando que gerundio minutos 68 jefe siguen presionando pero bueno 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 acaba de perder este tío atención está la maquinita es de xbox ya somos dos la banda banda bandit me parece bien pero cuidado vaya pases tío está haciendo el culpado la gente no estaba entrando tú ya estoy centrando yo macho pero menos para ganar para agradecer 2 bien vamos coño corre 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 luca qué hombre mira 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 si la cojo días 0 te va a centrar ahora vamos vamos por tus huevos como la única baja 2 todas las yemas de los dedos de los pies de las manos las yemas de los huevos que buen chiste pasamos a ofensiva que se me muere en banda muy buena ahí moviendo el balón te he visto buenísima dani carvajal centrando mira 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 la especialidad de la casa el centro jefe los tibian de los tibian así mira hostia que me ha dejado pasar tío no quiero jugamos cuando le echemos al fútbol prepara taja bicho prepárate a llorar enjuagarte las lágrimas de los ojos de los huevos de los huevos eso queda muy feo que no me creo que no es una metáfora una alegoría bueno cuidado 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 con este hombre bien cubierto el centro mira 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 qué cabrón fijo pero vamos jefe que vamos más solos el agua el agua el agua el pie te vas o no un poquito de no tengo apoyo un poquito ofensiva otra ofensiva no sé cómo están tocando tío marcelo se nos va bien por marcelo venga otra ofensiva y cinco contra tres marcelo tío no me puedes hacer eso marcelo dejando todos cabrones suárez no te atrevas madre mía nadie no por nada sino porque estamos aprendiendo a jugar al fifa que llevo unos meses macho no te creas que buena como está tío cómo está esto cubriendo los pasecitos falta clarísimo qué cambios entra mal como la hostia trabajo como este es un cohete a tirar directo atención suárez acá uf qué duro técnico que te veo venir en el orden y voy a perder hacer comentario cuando ve que gano no dice nada y diaria joven que tarde llegas y le hago a esta gente hay que tener fe en el jefe ni diarias por supuesto te queremos jefe dejamos el like y nuestra vida ya si quieres compartimos y nos suscribimos al canal pues sabes de verdad vamos a subir vamos a equilibrar y está bien vamos a no ahora venga bien he visto cani carvajal atención con cuidado peligro y la coja al frente en tejen despejen sigue tu marcelito vamos entre tejen fuera de juego hostia qué puta mierda pase malo atrás todo el mundo es un equipo de hijos de puta un punto un punto un punto hasta que ha ganado las cacas las caquitas pañalitos me hace falta vamos a lo que me ha hecho gol lo que me ha hecho tío lo que me ha hecho cuando he hecho el hachazo tío golazo tío golazo y al mercenica y como media de este partido podemos empatar esperarte te lo digo ahora 1 48 le ha dado mucho el sol a este hombre este partido lo vamos a empatar por mi guión huevos si estamos en el 90 pues en el 90 nuestra nuestra pues será cuatro minutos venga que pues siempre hace lo mismo se pega de lo mismo hijos de puta del mal atención no respire los días que fuera de juego clarísimo no se ve clarísimo por medio huevo izquierdo menos vámonos para el empate viene días que lerdo se cae el amor y aquí lo que hemos pedido contra el barça macho vamos 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 lo bien que hemos jugado el algoritmo hostia 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 al dembélé tib nos pasa atrás vamos de puta a pitar guille calla coño la manita la manita ponemos pre contra el barça macho cago en su no pasa la jefe ha jugado muy bien juega de putas madres tibia hacemos si quieren cómo se aman no se abrazan le está diciendo le está diciendo tranquilo que aunque te vayas del madrid aquí teach los goles de los intentos totalmente goles bonitos y ahora de los datos nos aporta 7 7 14 ellos 9 tiros nosotros 50 50 posesión entrada más o menos falta las cornes tal precisión de tiros nosotros 77 ellos 50 por ciento ellos han tenido menos precisión de tiros logrado han metido el tercero precisión de pases también los tenemos estudios vamos a ver la tabla vamos a verla atención atención el barça que va a coger el tercer puesto pero como lo pero como lo sabes ahí está cabrón un momento lo vemos bueno 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 bate de puntos con el barça tenemos más goles a favor eso sí madre mía tíos a ver un momentito comamos de tiempo mucho una hora 51 señor ahora 51 no nos da tiempo a jugar el siguiente ni de coña señor tú diciendo tacos qué raro mancha bueno pues solo nos queda llorar no amargamente señor pero ha jugado muy bien es usted un crack pero yo no molestia lo que pasa que aquí cuánto tiempo llevamos jugamos a llevamos jugando a la fifa mutin unos meses cuatro cálculo mira mira parece un paracaídas hijos de puta a ver esos pulgares guillén mira ya baja un poco pero no lo siento y ahora mismo te hago así en los huevillos con los amarillos y no lo sientes no lo siento yo y ya juega muy bien no puede no podemos decir nada en contra el porcento voy a poner el instagram mutante punto online cabrones para que nos sigamos en instagram a esta constante punto online tengo que hacer más rápido la transición no es un poquito más rápida porque 29 segundos 30 es muy que caritas olviden dejar su like mira y ahora si la gente se da cuenta de que en el fondo hay viejo hay que poner un poquito de alma en los directos porque si no los canales no suben no sabéis suscrito ya que cabrones el próximo día sacó psycho hostia no tengo voz a ver voy a hacer a seco 6 6 un poco hijas de cabrones como que hijos de cabrones hay concéntrate es que no tiene nada más no lo hacemos sin voz lo flipamos mañana que hay psycho en un champions jaciputa cabrones cabrón es seco que harías tú ahora si hicieras en directo si te dejo al canal que haces los jugadores y a todas menos hay que gracias por todos declaraciones que es cabrón es ese niño está mal de los nervios no sé qué hacer el canal te lo repito siempre se me parece que hay más abuela para ser el canal hoy va a hacer una cosa yo os lo confieso digo voy a hacer el domingo un directo que estaba ya quitar el sofá hecho polvo tíos ya desconectado y tal mañana hay directo de cómo aprobar los exámenes en gm guillermo morante que es el canal principal no me encuentro la puta zapatilla ya el suelo frío tío está en madrid en madrid el tiempo un poco tonto bueno pues como aprobar un examen en el canal principal que guillermo morante iba a ser divertido porque voy a dar las pautas para que no la cagues en los exámenes da igual la edad que tengas así que si eres listo inteligente guillermo morante en youtube guillermo morante puntocom que tiene todos mis cursos anda mira qué bonita la de la cámara ya tardaban en salir ya luego me veo los directos y como yo no me di cuenta de 5 minutos ahí en blanco da igual esto de la botella de hijos punto con las doce y media mañana hay champions os quiero cabrones ha sido divertido jefe gracias por estar con nosotros a todos un abrazo fuerte mañana nos vemos adiós los anselmito los hechos bien gracias jefe gracias bandit bueno pues lo hemos intentado pasa nada juega muy bien con mucha intensidad pero la máquina nos ha hecho un regate fatal si no hubiera sido un resultado justo el empate pero así es el fútbol así es el fifa así es el youtube así es la vida bueno gracias bandita adiós adiós hasta mañana os quiero a todos abrazo de abranco carmen ni día en todos todos javier murciánico que están ahí en blanca jojo jojo cabrones javier todos javi se está interviniendo con ya que sois la hostia caña que os quiera la vida prosperidad mañana más puntuales que pasa lista los de hostias hasta en el dni adiós a todos adiós a todos darle like suscribiros dice suscribiros eso suscribiros joder qué drama dios a todos cracks